¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Y aquí estamos de vuelta por el canal y la verdad que me veo en la obligación de daros un poquito de información de este evento que bueno, pues no me ha parado de llegar mensajes por el Discord y en el directo de ayer. Y aquí, explícame lo del rito, explícame lo del rito. A ver, realmente este evento lleva siendo igual durante un par de años, pero este año trae dos cambios bastante significativos que os lo voy a leer en el día de hoy. Para empezar, dice que los ritos de primavera vuelven al Albion, como estaba diciendo, y este año vienen con un cambio inédito, un aumento de fama del 35%. Y aquí viene la primera aclaración, este buffo concederá automáticamente un 35% adicional de fama para cualquier actividad que no implique PvP. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Podré obtener fama aumentada en el crafteo y en el refinamiento? Sí, es un buen momento para poder rusear nuestras maestrías de crafteo, os lo recomiendo encarecidamente. También quiero aclarar, vuelvo a decir, no se aplica en PvP, pero tampoco ni en los tomos que tomemos, ni en nada, nada añadido, ni referente a los puntos de desafío. Para que no haya ninguno que diga, no, pero es que no, ahí lo pone claramente. La duración del evento en el servidor asiático y en el americano son distintas, aunque prácticamente iguales. En el asiático será desde el 19 de marzo hasta el 2 de abril, y en el Albion América será desde el 20 de marzo hasta el 3 de abril. Y claro, ¿qué podremos conseguir en este evento? Aquí viene la chichota. Y dice, por supuesto, habrá toda una serie de recompensas de temporada que podremos ganar durante este evento, incluyendo el regreso de las monturas de conejo primaveral y el conejo de Caerleon, que ahora estaréis viendo en pantalla, y además también obtendremos ciertas cositas que os voy a leer. En todo el mundo abierto aparecerán cofres del tesoro, pero con, digamos que un ritmo acelerado, y con una posibilidad de que ese cofre sea cofre del evento. Es un cofre con huevitos, ¿vale? Es un cofre pues igual, pero con unos huevitos de chocolate alrededor. Además, también podremos obtener por el mundo abierto, ni en mí, ni en Corrupta, ni en Hellgate, mundo abierto, zona negra, podemos obtener cofres especiales, tanto pequeñitos, ¿vale? Que vuelvo a decir, a ver, lo estaré enseñando en pantalla, son como unas especies de huevo kinder, que esos con un golpe lo podemos abrir, o, como decía, los cofres primaverales del tesoro, que son como los cofres que se paunean siempre, que duran, pues tardan un par de minutos en abrirse, pues ahora también pueden aparecer con la apariencia de Pascua y otorgarnos una de las crías. Nos puede otorgar o un huevo espeluznante o un huevo primaveral, y de esos huevos, si los criamos en nuestra isla, obtendremos la montura de conejo primaveral, o la montura de conejo de caerleón. La del conejo primaveral se alimenta con chocolate, y la del conejo espeluznante, como su propio nombre dice, es un conejo que come carne, se alimenta con carne. Aquí dice y aclara que estos huevos podrán convertirse, como dije, en las monturas de nivel 8 de conejo primaveral y conejo de caerleón. Pero es que hay más, como iba diciendo, esos pequeños huevos, esas cestitas de huevo kinder que podremos encontrar por ahí que se llaman huevos decorados, nos podrán dar chocolate, que es necesario para el evento, huevos sorpresas que podremos canjear, pues cierta cosa que ahora os diré, y luego también en alguna pequeña ocasión nos podrán otorgar el huevo de conejo primaveral, el blanco. El huevo de caerleón no, ese solo lo podrán conseguir los grandes gremios, o si tú eres un jugador solitario, o pequeño, digamos que pequeño grupo, y tienes suerte de que os salga una de estas crías, corre a la ciudad, porque vale 35 millones actualmente. Vale 35 millones solo la cría. Así que si os toca una de estas, a correr a la ciudad, a criarlo, y pues, o a quedártelo tú para tu colección, o digamos que a sacarle un buen dinerito que 40 millones resuelven a prácticamente todo el mundo. Para ir terminando, también os quiero decir, ¿qué podemos hacer con esos huevos sorpresas? Vale, no voy a hacer ninguna broma. Estos huevos sorpresas, cuando consigamos muchos huevos sorpresas, y los tengamos almacenados, podremos ir al NPC Creador de Cosméticos, y en él, como estaréis viendo, podremos canjear por cierta cantidad de huevos sorpresa, o huevos sorpresa de oro, una skin, como lo es la skin de Cazaconejos, el Executioner, y más. Pero también, no contentos con esto, Albion ha decidido regalarle a todo el mundo una skin. No tiene mucho sentido, no tiene nada que ver con el evento de Pascua, pero ha venido junto con el evento de Pascua. Conéctate ahora y llévate una skin de montura gratis, y encima es La Perseguidora, una skin de garra presta que me parece increíble. Una skin gratis que no nos podemos quejar. Realmente dice, sí, estamos repartiendo una skin de montura de Perseguidora como si estuvieran cayendo del cielo. A todo el que quiera una, la verdad, ¿en serio? ¡Wow! ¿Pero qué tengo que hacer para poder llevarme una de estas skins? Simplemente conectarte. Ahora pregunto, ¿os parece bien esto? Sí, no me parece mal. La gente que haya comprado esta skin con Silver, pues bueno, quizás está un poco disgustada, pero tengan en cuenta que La Perseguidora es totalmente gratis, solo con conectarse. Así que ya saben, evento de Pascua bien fresquito, que espero no haberme dejado nada en el tintero, y también una skin de Perseguidora bien fresquita y gratis para tutomundo. ¿Cuál es la excusa? Ninguna. Dicho esto, recuerden dejar un likeazo, recuerda suscribirte al canal, pon un comentario si te ha quedado alguna duda, o si me he dejado algo en el tintero, o simplemente por si te apetece saludar. Recuerden que estoy también todos los días en twitch.tv barra Jack Falla, y nos vemos en los directos diarios, o en el siguiente vídeo. Un beso, y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!